Germán, me acabo con la partida con Keren, te lo juro, con cuatro discapacitados en el equipo. He metido un carro que de verdad me deberían chupar culo, huevos y polla cada uno de mi equipo. ¿Un equipo? ¿Un equipo? Eso sí, partidazo para YouTube. Werdy, tengo una reacción a distancia y la extraño mucho y aún no la veo. Bueno, Tomi, no tiene la reacción a distancia, son una puta mierda en ese sentido. Pero bueno, si estás ahí es porque te rentas. Es una puta mierda, es una puta mierda, seros sinceros, es un puta mierda. Yo estuve en una a mitad de su única relación. Fue en mitad de distancia y... Coñazo duro, tío, coñazo duro. Joder, en medio main support y el jugo la quiere jugar allí. A ver qué me pican en contra. Bolívar, pues me la he pelado un poco, ¿no? Jodido, ¿no? El comienzo, jodido el comienzo, tío. No sé cómo saben que estamos ahí, la verdad, bastante random. ¿Qué cojones? Joderla, que me acaba de caer, chaval. Me va a morir, ¿no? No tiene flash. ¡Está todo bien! O sea, que ahora la wave se usa para él, el stopus, pero bueno. Tengo jodida a wave, ¿eh? O sea, tres muertes orían allá, renta mucho, ¿eh? Tres muertes orían allá, renta muchísimo, tío. Sí, me ha muerto. Hombre, gankeo triple, pues jodidillo, ¿no? También es una Nibia romeando, un cartuch con las botas en medio objeto. Y yo sin botas tengo la runa, pues, hombre, un poco jodido, ¿no? La verdad. Un poquito ting up y no pasa nada. Lo peor es que a Nibia no pierde nada, tío. Play safe, güey, la verdad es que vaya puta broma, ¿eh? Y encima fantasma de Bolívar. A ver si tengo cojones a esquivar eso, tío. Tranquilitosito. Joder, el conker es verdad útil, ¿eh? Se ha comprado ya MR, tío. Eso sí, sí, si jigankea de revienta, ¿eh? Si jigankea de revienta. No puedo bucear, pero puede derromear Bolívar. Venga, gankito de que te se lo quede o que ahora no soy juez. Mi equipo ha perdido dos para dos. Bueno, tres para tres o cuatro para cuatro, lo que sea. Ya se ha troleada de Bolívar. Ha pillado agro con su pasiva. He pensado, ¿por qué está pegando en la torre? Ha pegado al auto al minion. ¡Qué gilipollas! Pero lo tengo que venir arriba ya. Ah, no da la espalda. Viene en plan a melee. Pero pega auto antes. ¡Hostia, puta! ¡Qué barbaridad! El G ha pegado a Q. A melee sin pegar autos. Tiene que pegar auto, auto, auto. Después mete ahí la puta Q, coño. ¿Qué nivel más bajo, tío? ¿Qué nivel más bajo, tío? Bolívar porque es un pedazo de Inter. ¿Qué es lo que es Bolívar? Un pedazo de Inter. ¿Esto es oro? No, no, es que eso ha sido lamentable, gente. ¿Qué coño ha sido que hemos visto? ¿Qué hemos visto, tío? ¿Qué coño hemos visto ahora mismo? Ha sido muy lamentable, de verdad. Ha sido muy lamentable. Y por cierto, otra vez más que viene una Nivea rameando. Pero, ¿una Nivea? ¿En qué momento Nivea ramea? Acaba de poner algo con sus cojones gordos. Bueno, acabo de hintear que flipas, ¿eh? Acabo de hintear como un hijo de puta yo, ¿eh? Acabo de hintear como un hijo de puta yo, ¿eh? Bueno. Algo o algo, al menos. Te contagia a tu equipo, ¿no? No, no. Es que mi ulti... A ver, porque pensé que se iba a meter a Melio. Obviamente ha hecho cagada, ¿no? Si usas la ulti y no odio a nadie, coño, puedes cagada, ¿no? ¡Ay! Va full MR, cabrón, ¿eh? Me hago waitstaff solamente para matarte, Boliviar. Te voy a matar, te voy a matar, Boliviar. Hostia, ¿verdad? ¿Minuto 15 botas? Hostia, voy fedeado de cojones, ¿eh? Voy fedeado con cojones. Pasa que sin flash contra Nivea... Sin flash contra Nivea en tema fights y tal, me van a joder, ¿eh? Hostia, flasheado. Hostia, triple de Kartus. Lo que pintaba bien, es que se ha suicidado bien hecho, la verdad, hijo de puta. Mira que pintaba bien. Es que no sé por qué no ha matado a Kartus. ¿Estaba Kartus? ¿Han golpe de vida ahí? ¿Han dejado vivo? Y el pavo ha dicho, flasheo para antes. Y se saca la polla, ¿verdad? Joder, macho, que rote yo y perdamos 3 por 1. No, no la dejes caer. Ay, que no me faltea respeto, coño. Es que me hago un poco de MR o si no, a Nivea mete mucho, Kartus mete muchísimo, doble Magic Pen. Doble Magic Pen, gente. Me hago counter, doble Magic Pen, en la MR, tío. Igual que yo. Esto, esto, hace MR y tanqueas mucho más. Pero mucho más es una locura. A ver, ¿poite staff? No, ¿poite staff hace counter? Ahora mucha MR. Pero, ¿reacción mágica? ¿Tacual? 6, 15, 18. El counter hace MR. Un poquito. Hostia. ¡Qué barbaridad! Que me lo ha matado así, me parece surrealista. Me lo ha matado así, me parece surrealista, tío. No tenía la E porque acaba de usar... ¿Cuánto ralentiza doble Kartus? ¿Cómo me ha matado así? Claro, y pinga para atrás porque pensaba que estaban todos ahí. Por eso usa la E, tío. Pensaba que estaba todo mi equipo arriba. Solo su equipo arriba. Y era un 4 para 4. Hostia, qué locura, ¿eh? Esto es una locura que me haya muerto así, tío. A ver, ¿qué esperas, Nibia? ¿Qué esperas? ¿Que no te abra el culo? Te me ponen cuatro patas y ¿qué esperas? ¿Que no te abra el culo? Es que ya la palma uno contra uno contra el kartus y se piensan que voy por atrás. Que soy malo. No me jodáis, ¿eh? No me jodáis. Hostia. No te mueras. Atentos, atentos, atentos. Y podría haber sido más bonito, ¿eh? Pero me quedé ahí pegadito al muro, tío. Hay que ser madre, ¿no? Estaba esta muerta hace un 4 por 1 ahora mismo. Pero podría haber sido más bonito, ¿eh? Lo que pasa es que justamente me tiraron un war, me vieron. Si no me iban a ver ahí... Joder, ha aplastado el mundo, ¿eh? Me cago en la puta. Flash, flash, topwatch. ¡Qué putada esto, eh! Y una cosa, ¿han bombado lo que ralentiza el muro de kartus? Por casualidad. Good job, Rakan. No, la verdad es que Rakan también se ha hecho una estampada. Yo al menos, pues, me he bajado a media vida, media vida, media vida. Me han flaseado. Pero Rakan, la verdad es que es cero, ¿eh? Joder, la ulti de Chaya. La ulti de Chaya, de verdad. Te has comido la ulti de kartus, hermano. ¿Qué ulti es esa, hermano? La de Chaya. ¿Ha usado ulti antes de que pegue la ulti de kartus? Hostia, el nivel de esta partida es muy bajo, ¿eh? El nivel es extremadamente bajo, tío. Me he cargado todo aquí, ¿eh? Si viene, me he cargado todo. Joder. Joder, Rakan, hermano. Joder, Rakan. ¿Por qué saltas? Tío, ¿qué equipo tengo? ¿Qué equipo tengo? ¿Qué es este? Son malísimos. Todos son malísimos. El G es busteado. Oriana juega con los pies. Rakan no puede ser más mala. Chaya no sabe ni timear la R de R de kartus. ¡Hostia puta! ¡Qué vergüenza de nivel! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Oye, son malísimos. Son más malos que de costumbre, ¿eh? Son muy malos. Es que vamos a acabar perdiendo al final. Porque se calan de puta madre con la Nibia Kartus y todo, ¿eh? A nosotros tenemos chaya de Rakan Moriana. Se calamos mejor. Pero es que son muy malos. Da vergüenza jugar con ellos. Da vergüenza. ¡Qué vergüenza, tío! Y ahora no tengo flash. Tiene flash subolding. Es que Rakan tiene que quedarse conmigo y ya está. Y me interesa de aquí. Sin motivo. Y se ha suicidado. Su carta está metiendo un carro, tío. ¡Ay! ¡Qué movimiento ha hecho de repente! ¿Qué es esto? ¿Cómo se ha muerto chaya contra Rakan? Oye, ¿esta partida qué está pasando? Oye, ¿esta partida qué está pasando? A ver si me meto una puta cuda, ¿eh? Te lo digo, ¿eh? ¡Oye, cómenme la polla! Es que sin flash no puedo entrar, tío. No entiendo muy bien, tío. Tío, su Kartus no debería poder jugar contra Orianna. No debería poder jugar. En plan, Kartus contra Orianna no debería poder jugar. A que Kartus está a rango, Orianna hace bola. ¡Pum! Media vida. Pero que Kartus está ganando la partida solo. ¡Qué locura! Esta partida me va a perderla. Se llega a morir ya y es para reportarle. A puta que no puedo entrar siempre a Kartus así porque tiene zonias. Esa zonias, gasto mi ulti para un zonias. Lo bueno es que ahora dragón es gratis. No tiene un fúmula. Sabe que mi equipo se caga encima. Que es muy probable. Bro, Chaya, ¿qué haces? Chaya, ¿qué haces? Esto es una broma, tío. Esto es una broma, tío, gente. Me están, no sé, tío. Me están tomando el puto pelo, tío. Me están tomando el puto pelo, tío. Me están literalmente hinteando a posta, tío. No sé. No tiene que flasear, tío. Me podría haber ahorrado, creo. Creo que me podría haber ahorrado el flash, tío. Y me hubiera sobrevivido, creo. Y mi flash es importantísimo. Es que si os fijáis, Anivia me jode muchísimo en fights, tío. Me pone ante el muro, la R y tal. Está jugando solo, bro. Ah, literalmente. Ni siquiera exageración. No tengo flash ahora, tío. Espera tú, mi equipo, tío. Es que, es que, es que, es que, es que, gente. Eh, ¿hola? Ay, todo mi equipo va a ca... Me he cargado su júmula. No tienen júmula. Qué barbaridad mi equipo. Qué barbaridad mi equipo. Qué barbaridad mi equipo, tío. Ni mi padre me abandonó así. No tiene stopwatch. ¡Bien! ¡Bien! Esto es muy importante. A mí me jode mucho ese cabrón. No sé, te ha costado ulti para decir, joputa. A ver, tampoco se ha morido. Oye, echa ya. Oye, echa ya. No pegad. ¿Qué tiene Mercs, tío? ¿Dónde está mi Oriana, cinco objetos? ¿Dónde está mi Chaya, full build? ¿Tiene stopwatch? ¿Tiene stopwatch? Que hace tiempo, eh. Que hace tiempo. ¡No, no, no, no! ¡No! 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 ¡Pero qué hace! ¡Pero G! ¡G! 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 ¡ ¿Qué está pasando? Estoy en el show llorando. ¿Qué es esto? Muy, 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 muy. Madre rollete, eh. Que Anivia me jode. En fin, que, tío, debería Chaya y Oriana carrear solos a partida, tío. ¿Por qué me han matado a su tío? ¿Por qué? Esa puta arma infernal. Yo no quiero jugar en esta vida. No quiero vivir. Yo sí creo. Mira, me cago en tu puta madre, eh. No puede ser. ¡Es un puta support! ¡Es un puta support! ¡Acaba por tu puta madre! ¡Es un puta support! ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Ay, sí, sí! ¡Ay, sí, sí! ¡No te mueras! Por favor. No, no va a acabar. No va a acabar. ¡BRO! ¡Me cago en tu puta madre! No podemos acabar. Oriana era pulsar el puto Kano en un segundo. Y acababa la partida sin ningún tipo de nada. Era imposible que hicieran nada. Era acabar la partida. ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad de partida es esta! ¡Quiero llorar! Oriana! ¡No, no, 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 no! Oriana ha pegado 16.000 de daño. ¡Y yo he pegado 87.000! Gente, nunca suele reportar por jugar mal. Pero es que creo que no se puede jugar tan mal. No se puede. No se puede jugar tan mal. Es imposible. G, por ejemplo, no iba a reportar. Es malo. Es malo de cojones. Raka no iba a reportar. Ha jugado mal. Ha jugado mal de cojones. Pero fatal. Pero es que es imposible hacer este daño. Hay un metro 46.000. Es que sí. Aunque sea sin querer. Es que con esos objetos. A Bolivia te haces. QV doble. Mide daño. Hostia, gente. Qué locura de partida. Qué locura de partida. Hermano, me acabo con la partida con Kennen. Te lo juro. Con cuatro discapacitados en el equipo. He metido un carro. Que de verdad. Me deberían chupar. Culo. Huevos. Y poña. Cada uno de mi equipo. Un equipo. Un equipo. Eso sí. Partida. ¡Pero! ¡Gracias!